Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me llamo Egor de Rusia. Hoy estudiaremos la canción del grupo de rock juvenil ruso Nervas. La traducción se realizó en el traductor de Google. Leer. Letra de Nerva. I love her. Estamos junto a ella por accidente, pero me espera hoy a las 8. Metroconductores y tranvías y todos a mí alrededor vacilaron, pero vendrá a ella para tomar el mejor té. Coro. Simplemente la amó, la amó. El final de la historia no es nada triste. Después de todo, el té sigue siendo el mismo delicioso. Y la amó. Es fácil para mí y muy cómodo con ella hasta las nubes esta mañana, pero me tenga que ir y para qué. Como A.R. llama a un taxi desde su número. Y vendrá a beber el mejor té. Simplemente la amó. La amó. El final de la historia no es nada triste. Después de todo, el té seguí siendo el mismo delicioso. Y la amó. Y la amó. Muchas gracias, mi amigo y amiga. Ahora, 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 adestense texto rock juvenil russo nervas. Ben certe.